Hey Fonsi Soy la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok Ok. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa.